Bueno, justamente el anticipo, y te voy a sumar Pablo, para que hablemos, vamos a volver a hablar sobre el tema de mapuches, y en este caso con este pedido que había sobre Jones Wallace, es así, viste Jones, algunos ejones, Jones, pero bueno, es un pedido que venía desde hace mucho por una condena o por la justicia chilena, ¿no? Que tenía un pedido de captura. Exactamente, es uno de los referentes, o el más conocido, del llamado Resistencia Ancestral Mapuche, este grupo que se reconoce de la misma entidad étnica, pero que, bueno, tuvo que ver con incidentes sumamente violentos en su modalidad de reivindicar tierras, tanto en la Patagonia Argentina como chilena. Donde inclusive dentro de la misma comunidad mapuche se diferenciaban, ¿no? Justamente con el pensamiento y el accionar de este hombre. Exactamente, y vamos a recordar que por algunos incidentes dados desde 2013 para acá, varios violentos con quemas de automóviles, quemas de propiedades, con portación de armas, en su momento lo condenaron en Chile y cuando estaba siendo revisada su condición de detención y tenía un beneficio de libertad condicional o de prisión domiciliaria, fue reclamado por la justicia y fue ahí donde no volvió, no se allanó el reclamo judicial en Chile y siempre en los últimos, en el último año prácticamente, porque falta a los brazos de la justicia chilena desde febrero del 2022. Sí. Se suponía, había rumores de que estaba del lado argentino, refugiado en la zona patagónica y de hecho esta mañana sucedía esto. En un operativo realizado por la policía de Río Negro, detuvo a Facundo Jones Guala en una vivienda de la localidad del Bolsón. Aquí, en territorio nacional. En territorio nacional, exactamente. Estaba prófugo desde el 11 de febrero del año pasado, casi un año prófugo de la justicia. Dieron con su paradero tras el llamado de una mujer que alertó a la policía, detectaron que estaba en el quincho de la casa particular del llamado barrio La Esperanza, ingresó luego de romper un vidrio y se encontraba atrincherado en ese lugar. Cuando lo encontró la policía, estaba alcoholizado, estaba tirado sobre un montón de ropa, de hecho, vestido con una ropa de mujer. Que es lo que estamos... Ah, no, este no sé si es el momento. Bueno, acá está el tema de alcoholemia, pero sí, estaba con una falda de zinc, ¿no? Exactamente. Bueno, la que dio la novedad oficialmente fue la propia gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, cuya policía provincial detuvo a este hombre, que está preso por algunas horas, habrá que definir su situación de detención, su imputación o, en todo caso, la llegada de los pedidos o reclamos de Chile rápidamente, porque los plazos son cortos en este momento. Pero escuchemos lo que decía la gobernadora, quien oficialmente daba cuenta de la detención de Facundo Jones-Wala. Se encontraba solo en el momento de su captura, en estado de ebriedad. Había rumores de que había personas que lo habían identificado en la zona desde hace años, y finalmente, bueno, pudimos dar con él. Estamos en contacto con la Policía Federal y con las autoridades nacionales, a su vez con las autoridades chilenas, para transformar esta alerta azul en alerta roja y poder dar la orden de captura internacional. Hoy está en manos de la Policía de Río Negro, pero se están haciendo todas las tramitaciones para poder extraditar. Bueno, hay dos situaciones, Pablo. Por un lado, lo que va a pedir Chile, y también el Interpol, lo que ya dispuso antes que llegara, o a la espera de esta, vamos a ver, de esta vía formal por parte del pedido de extradición de Chile, ¿no? Exactamente. Bueno, y tienen que ver una con la otra. La justicia chilena es la que lo reclama, emite un pedido internacional ante la suposición de que puede no estar en su país, y por eso Interpol, esta fuerza internacional, emite diferentes grados de alerta. El reclamo primariamente era por información de un hombre que no se donó a la justicia, que no fue al reclamo de un tribunal de ese país. Ahora, conocida la situación de haber dado con él, bueno, la alerta se transforma en alerta roja, y el reclamo, independientemente de lo que plantea Interpol, que tiene que hacerse de la captura de este hombre, habrá que ver un rápido curso al trámite de las embajadas, la de Chile en la Argentina, que deberá traer la requisitoria de la justicia chilena para rápidamente darle la extradición. O sea, que hasta el momento tiene que permanecer preso allí, en Río Negro. Exactamente. Hasta que llegue bien el pedido formal del vecino país, y se haga por el término, como decías vos, de embajadas, para que puedan extraditarlo. Hay una cuestión procesal que tiene que ver con que, si ese trámite no llega rápidamente, la justicia argentina tiene solamente 24 horas para resolver su situación. Porque hoy por hoy, si no le llegan los pedidos de la Interpol, o de la embajada, o de la justicia chilena, el hombre está detenido por usurpar un lugar, o sea, por estar en una propiedad que no le corresponde, y por estar alcoholizado en todo caso. No existe más argumentos hoy contra este hombre que solamente puede estar ese tiempo, para no vulnerar garantías. Claro, porque condenado está, pero no en la Argentina, sino en Chile. Exactamente. Y la justicia local, que lo tiene, que es la justicia rionegrina, y la policía, tiene que tener los papeles en la mano para decirle, señor, usted está detenido, y ahora pasa a disposición de la siguiente instancia. Mientras tanto, solamente está detenido por estas primeras razones por las que fue encontrado. Por lo tanto, de todas maneras, lo que hay que decir es que Interpol rápidamente agravó el grado de alerta que tiene para buscarlo, y Chile ya estaba en procura de Jones Walla. Por lo tanto, suponemos que los papeles y protocolos se aceitarán rápidamente para que la justicia se haga de esta documentación. Y después correrán los tiempos para su extradición. Les contamos que será enviado a Chile para que, en este caso, termine de cumplir su pena. Nueve años, ¿no? Nueve años de prisión, y por el hecho de haberse ido o fugado de los alcances de la justicia, no va a tener muchos beneficios en cuanto a la progresión de su pena, y le queda un buen rato por delante porque es una condena del 2019. Así es que, bueno, es lo que empezamos a proyectarlo sobre la situación de este, uno de los referentes de los grupos que en su momento reclamaron tierras y otros derechos de manera muy violenta. Muy violenta. La oposición también se manifestó. Sí, por supuesto, rápidamente. Y lo hizo a través de redes sociales respecto de la situación de este referente de la resistencia ancestral Mapuche. Allí estamos viendo también el Twitter, el tuit, perdón, de Patricia Bullrich, donde dice, un paso importante, felicito a la gobernadora Arabella Carreras y a la policía de Río Negro por la detención de Jones Wallace. Es fundamental que en la Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano. Espero que ahora continúe su proceso en Chile. Fue lo que decía Patricia Bullrich. Recordemos que Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad en los tiempos en que estos conatos tuvieron más intensidad, incluso cuando desapareció Santiago Maldonado, que, bueno, las comunidades Mapuche fueron las que más protestaron respecto de esto. y la problemática se puso más en el centro de la discusión. Waldo Wolf, uno de los referentes del PRO a nivel nacional, quiero felicitar a la policía de Río Negro por la detención de Facundo Jones Wallace. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito y los delincuentes tienen que estar tras las rejas, dice Wolf, ahora que actúe la justicia. Es por acá, dice este referente. Bueno, allí Cristian Ritondo también dice finalmente detuvieron a Jones Wallace, lo denunció una vecina que lo encontró escondido y borracho en el quincho de su casa. Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy. Bueno, otro hombre vinculado a la seguridad. Ritondo fue ministro de Seguridad de Buenos Aires en el gobierno de Vidal y es uno de los precandidatos a gobernador de Buenos Aires. También una figura fuerte de la oposición nacional. Y Alfredo Cornejo, el senador por Mendoza. El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir. El presidente Alberto Fernández incluso recibió a la madre de Jones Wallace. Bueno, y allí postea uno de los títulos respecto a la detención de este referente en esa calza del bolsón en Río Negro. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!